Muy buenas, soy Gonzalo Fernández y hoy estamos con los amigos de Vila del Mat para enseñaros cómo colocar nuestros esquís en la montaña, cuando hacemos una transición en una pendiente donde no podamos proseguir con los esquís en los pies. Entonces, básicamente, dejaremos los bastones en el suelo, sacamos los esquís de los pies, sacudimos un poco la nieve, entonces estas mochilas específicas de esquí de montaña lo que nos permiten es fácilmente colocar los esquís aquí, los pasaremos por detrás y con el gancho que tenemos en la mochila lo colocaremos aquí y ya tenemos los esquís listos para caminar con ellos en la espalda.